Y saludar al doctor Alejandro Fargozzi de una semana que se las trajo, por fin salió una cosa muy importante. Igualmente yo leía, siguen con la cosita de las internas, es increíble, ¿no? La verdad que es increíble. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buen día, Nacho. Bienvenido al invierno, ¿eh? Llegó el invierno, doctor. Sí, así es, pero empezó hace ocho días. Es increíble, es increíble, que después de la semana que tuvimos, donde finalmente salió una base recotada, pero salió, salió también el tema del acuerdo fiscal, pero bueno, ayer el presidente habló, la verdad que habló bastante bien, fue muy preciso en las cosas que dijo, después también salió el ministro de Economía, bueno, empieza otra etapa, por supuesto que todos nos patean en contra, pero empieza otra etapa, doctor. Sí, la etapa en la que el presidente tiene algunas de las armas que pidió, recordemos, tiene la mitad de las cosas que pidieron que le dieran a todos los presidentes de Kirchner, le han dado cualquier cosa, empezando por el estado de excepción y de crisis y de lo demás. Esa que le decían que no se iba bárbaro era muy loco, porque por un lado no se iba bárbaro para las agazas políticas y por el otro lado pedía poderes extraordinarios para paliar la crisis, con lo cual era una contradicción, pero no importa. Lo cierto es que ahora tenemos leyes y estoy convencido que mi ley la va a aplicar y a aprovechar al máximo posible. Que por ahí, es interesante si me dejas, Nacho, ¿me dejas hacer una pequeña reflexión? Sí, por supuesto. Pues vean, yo tengo mucho aprecio por la gente de la coalición cívica, porque son buena gente, son buena gente, pero tienen tantos prejuicios. Ellos parten de la premisa, porque recién le contestaba a Reyes, que es un muy buen diputado, una buena persona, un buen político. Ellos parten de la premisa, hablando del tema de las que pagas, ellos parten de la premisa que el estado tiene que regular, porque de esa manera todo se mejora. Y no logran entender que la postura de mi ley y de lo que tenemos en el liberalismo es que el estado debe de respetar nuestras libertades y si hay excesos, regular, pero regular a priori. Pues una actitud, se me ocurrió con quizá, no sé qué les parecerá el concepto, del supremacismo estatal. ¿Dónde está escrito que un funcionario público, por estar haciendo política de hace 30 años, se haría delegado a un cargo público, es más capaz de regular la vida de las personas, de la suya, la miel, la de sus estudiantes, que nosotros mismos? Porque en definitiva, el estatismo, las regulaciones, eso es decir que el señor Reyes, con la mejor de las intenciones, o el señor Mago, ya no importa, son más capaces de decidir lo que está en el liberalismo que nosotros mismos. Yo creo que el principio es otro, el principio es, tengo la libertad, tenemos la libertad nosotros, y cuando la aplicamos mal, se regula, pero no antes. Pero además, esto es como si en casa, papá nos da el ejemplo, un Estado bobo, deficitario, corrupto, que se metió en alquiler y lo reventó, se metió en el mercado exportador e importador, lo reventó, se metió en el mercado energético, teníamos 7.000 millones de superávit con Menem de la Rúa, 7.000 de déficit, se metió en el mercado de comunicación, lo reventó, se metió en el mercado diplomático, nos mandó a jugar con Corea del Norte, con Irán y con Venezuela. Nos reventó. Se metió en el mercado de salud, lo reventó, metiendo a los obesos, metiendo no sé qué cosa, metiendo... Pero entonces, pero, espérate, háblame de un Estado, háblame del Estado francés, háblame de los Estados eficientes, que por supuesto crearon un impuesto para llevar adelante el cambio climático como Macron, y salen los chalecos amarillos. No merece un Estado bobo, y deficitario, y corrupto, y pervertido como el nuestro. Sí, exactamente. Ahí, precisamente, a mí es una cosa que siempre me llamó la atención, la gente que se enamora del Estado, porque creí que el Estado son ellos, y el Estado no son ellos, el Estado son un grupo de personas que está viviendo en otra plata desde que cumplió 18 años, y que además ha demostrado que hace todo mal. O sea, si haces mal la salud, si haces mal la seguridad, si haces mal la energía, si haces mal la aduana, si haces mal la migración, si haces mal el tráfico, si haces mal el derecho, si haces mal todo. ¿Por qué te admiran? La verdad es que no lo entiendo. Claro, si a mí me venís con el Estado sueco, o el Estado noruego, cuando descubrió Petróleo, que es una cooperativa que hoy tiene 450 millones de euros para los jubilados, sí, es el Estado que lo tomo. Exactamente, pero esto, esto... Además, una cosa, doctor, se han olvidado de una cosa, yo tengo memoria, más que yo, que cuando Alfonsín, despacito, quiso traer a SAS Escandinavian para la Oliña, todos estos que ahora se ponen el grito en el cielo porque quieren el Estado, le patearon en contra. Claro. Y eso no está difícil. Por ahí es interesante remarcar lo siguiente. Los políticos, la inmensa mayoría, no todos, por supuesto, pero la inmensa mayoría de los políticos, los que no viven del Estado tienen un pariente que vive del Estado, porque consiguen un cargo en aerolíneas, en agua y energía, en cualquier lugar del Estado. Si eso se achica, la clase política pierde lugares donde currar o donde cobrar algo, porque me estoy refiriendo no solamente a los que afanan, sino también a los que sin afanar están ahí porque no consideran trabajo en el sector privado. Eso es muy importante entenderlo, o sea, que la gente entienda que para los políticos el Estado grande es la seguridad de tener dónde comer, de la nuestra, por supuesto. Es clarísimo eso. Por ejemplo, el RIGI, solamente con anunciar, porque falta que el Estado promulgue, y después se regalmente, como dijo muy bien, el presidente de Mirek. Yo tuve una cosa brillante con Laje, que demuestra lo que es Mirek, y después le voy a comentar con usted. Y es que, justamente, el anuncio del RIGI generó que, tras poder ir desde el sur, anunciaron inversión, de más o menos 750 mil palos para un gasoducto, y otra empresa más, solamente con que había pasado en el Senado. Fíjese, cuando el RIGI esté en aplicación, además que también lo limitaron, pero cuando esté en aplicación, eso va a ser un camino, para mí, virtuoso. Exactamente, exactamente. No, no, es clarísimo. Además, es fácil. Tenemos que hacer al revés de lo que hicimos durante los últimos 80 años. Para decir, al revés de lo que pasó durante los últimos 60 años, que fue cada vez más pobres, empezamos a ser cada vez más ricos. Es uno más uno, da dos. Pero... Es increíble. Y la última, esto de que resulta que... Entonces, yo pensaba esto. Nosotros podemos hacer cualquier desastre, y después decimos, no, fue un aporte para la campaña. Porque ahí también, ahí están los empresarios, ¿no? No, eso. A mí no les quedaba otro que meterse en eso, ¿no? Yo le aseguro, yo... Mire que uno, en definitiva, es grande, ya han vido todas las películas. Usted ha caminado. Usted ha caminado. Claro, y cree que nada lo asombra. Lo de las coimas convertidas en aportes es incomprensible. Ahora, yo me pregunto, hay 19 consejeros de la magistratura, del Consejo de la Magistratura de la Magistratura. ¿Ninguno se le ocurre pedir el juicio político para estos jueces? Porque ese fallo justifica un juicio político donde se analice realmente si esta gente está en condiciones de seguir dictando sentencia. Sí. A ver, eso están. O sea, para eso están los consejeros de la magistratura, para eso está el Consejo de la Magistratura, y para eso están las leyes. Porque los jueces no pueden decir lo que se les ocurre. Tienen que fallar, a ver si esto lo explico claro para los que no son abogados. Los jueces tienen que aplicar las leyes, las leyes, no sus ideas, y además tener en cuenta los hechos de la causa. Y no existe ninguna posibilidad de interpretar que 17 pagos realizados sin documentación, o sea, sin recibo, y no realizados en una oficina o en una transferencia, sino en bolsos, pagados en garaje de estacionamiento, en estacionamientos subterráneos, son un esporte. Porque eso no fue, digamos, hay una cosa que los abogados llamamos el curso natural ordinario de las cosas. Sí, sí. Lleve de arriba para abajo. No llueve de abajo para arriba. Todo eso lo que demuestra es que son coimas, no que son aportes. Ya pidieron, creo que la apelaron eso, pero de verdad, estar alzada que siempre, además de revisar el tribunal inferior, puede sancionar. Lo que pasa es que acá debería haber algo, además de apelar, yo creo que se va a ir para atrás, porque se hagan un escándalo. Pasa que están todos casaditos, porque más enseguida se dio el abogado de esta señora y demás a pedir que la causa se caiga. Ahora, yo digo, hicieron un escándalo porque empezó el juicio por el mamarracho ese de la pistolita de agua. Y nada de Nisman, nada de la ruta del dinero, los ácidos tecidos... Es increíble, exactamente. Pensemos, Nacho Odebrecht, el escándalo del IBM, nunca pasa nada. ¿Y sabe por qué no pasa nada? Digámoslo, claro, porque hay tantos tipos prendidos en esto que hay mucha gente a la que no le interese que pase nada. Porque este concepto de la casta que metió mi ley en la política argentina es precisamente la clave de todo. Acá hay una gran casta, una gran mole de gente, políticos, sindicalistas, jueces, empresarios, que se dedican a currar. Ellos no quieren patear el avispero, porque si patean el avispero, van a empezar a empezar el preso. Ellos no quieren eso. Como patear una impresa en todo corriendo. Y además, el voto monolítico sin pensar del kirchnerismo y la izquierda, ¿no? Qué cosa que ninguno pueda considerar que la cosa puede ser distinta. Digamos, eso de la oposición no vota si hay radicales que han votado cosas del kirchnerismo. Ellos no, ellos votan porque le manda a la señora. Y después el otro, el soviético, como le dijo el presidente, el soviético, ¿no? Que está haciendo pelota a la provincia y que ahora no va a ir al pacto de mar, al acuerdo de mayo. O sea, es una cosa, es increíble que estos tipos se hacen resignados a no pensar. Sí. Es increíble. Para esto hay, evidentemente, para esto hay un acuerdo que no estará explícito, no sé si habrán sacado fotos, pero hay un acuerdo entre los partidos mayoritarios que están tratando de sacar esa decisión a mi ley, ¿eh? Esto es clarísimo. Sí. Pero le cuesta... No afloja. Se le contó una. Estaba con Antonio en la mañana de la Nación, el presidente, eso está haciendo el programa. Lo pongo y dice, usted en vivo, bueno, entonces él está hablando de salario real. Y él es muy meticuloso, es un nerd en ese sentido. Antonio le dice, bueno, pero los precios le dice, Antonio, yo estoy hablando de salario real. Es tan... El tipo es un científico, no lo podés correr por ningún lado. Dice, bueno, ¿y cuándo baja el post-op ahí? Y bueno, no sé, cuando esté la caja, después salió, claro, Caputo, pero al tiempo no lo podés correr porque si tú estás hablando de salario real y salís con una cosa de tía, de tu tía, ahí porque las cosas aumentaron, no ven que bajó la inflación. Le dijo, no, yo estoy hablando de salario real. Y yo no quiero ser demasiado currero con lo que voy a decir, pero si hacemos memoria para atrás, yo no recuerdo qué presidente tuvimos que hubiese podido vivir bien de su propio trabajo. La mayoría de los presidentes que hemos tenido vivían de hacer política, o sea, de... Bueno, parte de las cosas de hablar, no de hacer. Es gente que hablaba, discurseaba. No quiero meterme con nuestros próceres, pero admitamos que mi ley pudo vivir razonable y alegadamente en su propio trabajo y no es común eso en la política. La mayoría de los políticos no se destacan en la vida privada. Claro, porque tenemos gente brillante como Arturo Frondizio, Arturo Humberto Gilia, el... Claro, pero eran políticos. Claro, eran políticos. Porque Ilia, digamos, todo mi cariño hacia Ilia, hacia la hija de Ilia, que es una magnífica persona. Pero no era Favalogro. No, pero en serio lo digo, o sea, lo digo porque es interesante hacer este análisis. El mismo Frondizio, que dicen que era interesantísimo y todo, era una persona que se dedicaba a hacer política. No se dedicaba a ninguna actividad en la que se hubiese lucido distinta de la política. Claro, lo grave es que... Charles Hill era un famoso periodista y un famoso escritor. Sí. No, el único que iba a... Había vivido de su trabajo, digamos. Tabaré iba al hospital, me contaban, el oncólogo de Uruguay y era presidente, era el primer alcalde de Montevideo, después presidente y seguía siendo al hospital de Montevideo. Claro. Iba irse a todos los días. Sería buenísimo, esto es una utopía o lo que voy a decir, pero sería buenísimo que no le exigiera a sus funcionarios, por lo menos de primer nivel, demostrar que pudieron vivir de su trabajo decente y exitosamente durante unos años. ¿Por qué vas a gobernar mi vida si no podés gobernar la tuya? Y lo que es peor, doctor Fargozi, usted siempre ha sido tan exitoso en su labor privada, digo, y además en la función pública ha sido como magistrado impecable, digo, pero después vieron los Kirchner que empezaron con la 1050 a hacer usura y después se ha arrestado para apropiarse del Estado. Entonces, por ahí que viste de la policía, pero fuiste decente como Arturo Frondiz y Lía Perete que un día me contaban que Perete cuando lo rajan, ¿sí? Y él iba siempre al tropezón, entonces no va más al tropezón, entonces lo mandan a la busquilla y dicen, no, porque yo no, como ustedes me invitaban porque yo era vicepresidente, yo no vine más porque no tenía plata, usted puede venir siempre. El tipo ni se animó y era al tropezón que lo invitaban siempre a comer, mirá lo que hay de esos tipos y estos se han afanado, como dijo Fariña, un PBI. Cuando hayan votado en mi ley casi tantas personas como votaron en el perón en el retorno del 73, la gente va madurando. Sí, y ojo, yo creo que están tan preocupados porque saben como dijo Caputo en un seminario hace pocos días que usted presidió un panel vicentemente, porque no va a ganar por el 50, va a ganar por el 60, están apurados, están muy preocupados. Sí, exactamente, el año 2025 nos vamos a hacer una fiesta, pero, pero. Doctor, le mando un abrazo buen fin de semana y gracias siempre por su enorme gentileza y cordialidad. Por favor, gracias a usted por las charlas. Hasta luego. Por favor, doctor Alejandro Fargozzi.